hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un diseño con un degradado espero que les guste voy a comenzar con este negro de mia secret y con este blanco de cali para hacer lo que es el degradé y voy a utilizar estos tres tonos vamos a poner en la esponjita estos tres colores en una manera abundante y después vamos a realizar lo que es el degradado dando pequeños toquecitos en la uña en las uñas en este caso las tres uñas vamos a repetir nuevamente las veces que sea necesario para que los colores queden bien degradados aquí vamos realizando ya la tercera capa para que nos quede bien marcado ese color y que nos vea bien llamativo ya saben que a mí me encantan los colores llamativos y en este en esta ocasión me encantó esta combinación no sé a ustedes qué les parece por allí me pueden dejar en los comentarios si les gustó esa combinación voy a utilizar este esmalte con brillos para poder unificar los colores y dejar las uñitas preparadas para lo que sería la estampación que voy a utilizar unas imágenes de flores que tengo aquí en esta plaquita y las vamos voy a utilizar tres imágenes diferentes vamos a utilizar esta de primero y vamos a pasar a la uñita directamente y como ven se ve espectacular la verdad me encantó el resultado me gustó muchísimo voy a utilizar la siguiente imagen y así nos va quedando vamos a pasar ya lo que sería la última imagen y la vamos a aplicar de la misma manera y así nos queda el diseñito como ven es súper súper espectacular el resultado me encanta y aquí lo único que nos quedaría es hacer la limpieza por supuesto aplicar el brillo para proteger muy bien ese diseño y que se no se nos vaya a salir en la estampación y ese sería el resultado espero que les haya gustado mucho saludos y besitos chao